Bueno, buenas tardes. Hoy voy a presentar un caso clínico radiológico de un paciente masculino de 41 años con antecedente de hipertensión arterial bien controlada y su motivo de consulta fue una cefalia intensa con escasa respuesta analgésico de aproximadamente un mes y asociado a múltiples episodios de mesis en proyectil con exacerbación en la última semana asociado también a dificultad para la marcha y mutismo. Al examen físico de ingreso notan que el paciente presenta un Glasgow de 11 sobre 15, una fascia motora, desviación de la mirada hacia la izquierda y pues conservaba la movilización de las cuatro extremidades. Entre los paraclínicos de ingreso solicitaron electrolitos que mostraran una hiponatremia y una hipocloremia con un potasio normal, la función renal y el hemograma estaban también dentro de los rangos normales con una serología negativa y hasta ese momento el reporte de VIH estaba pendiente. Entre la tomografía de cráneo que se le pidió al ingreso se observa un extenso edema vasogénico que compromete tanto el óvulo frontal como el óvulo temporal, la insula y el mesencefalo del lado derecho que estaba condicionando un desplazamiento de las estructuras de la línea media, una comprensión sobre el ventrículo lateral del lado derecho, haciendo así pues una hernia sulfalsina y una hernia oncal y adicionalmente se logra ver una imagen irregular, aparentemente pues una lesión heterogénea y la conclusión de este estudio inicialmente fue una lesión infiltrativa a nivel ganglio basal derecho asociada pues a unos extensos cambios de edema vasogénico que estaban condicionando tanto una herniación uncal como una herniación sulfalsina. Y dentro de la primera posibilidad se dejó una neoplasia glial de alto grado y se recomendó un estudio de resonancia magnética contrastada. En este estudio de resonancia magnética contrastada se identifica una lesión intraxial localizada pues en la región gangloasal de aproximadamente 4 centímetros con un comportamiento heterogéneo asociado a pues a marcados cambios de edema perilesional y posterior al medio de contraste se observa un realce predominantemente periférico y anular de comportamiento excéntrico asociado también con una restricción a la difusión. En el estudio, perdón, en los mapas de perfusión llama la disminución, llama la atención la disminución pues en el volumen sanguíneo cerebral relativo y dado este hallazgo junto con ese realce periférico excéntrico pues se consideró como una primera posibilidad diagnóstica una toxoplasmosis cerebral pues sin embargo tampoco se podía descartar completamente un tumor glial de alto grado. Pues en ante este contexto clínico ya luego sale el reporte de VIH positivo del paciente con un OCD4-D40 en neurología e infectología deciden un manejo anti-edema cerebral con un desescalonamiento semanal y un control de resonancia magnética a los 15 días para poder definir o no la necesidad de una biopsia. En la resonancia magnética de control con respecto al estudio comparativo se observa una marcada disminución en el tamaño viendo que es una lesión que ahora mide aproximadamente unos 2 centímetros persiste pues con la restricción a la difusión predominantemente periférica al igual que con el realce anular concéntrico pues que como les mencioné pues es una característica importante y pues teniendo en cuenta este comportamiento a los 15 días de esta resonancia de control pues ya se diagnosticó finalmente una toxoplasmosis cerebral. En cuanto a la toxoplasmosis cerebral es importante pues recordar que es una infección oportunista causada por el parásito toxoplasma gondii. Su principal huésped pues son los felinos aunque también pues se puede ver enquistado en la carne de porcino. Afecta principalmente a pacientes inmunocomprometidos afectando hasta incluso un 35% de los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia humana y alcanza una mortalidad hasta de un 30%. A nivel de patología básicamente se va a encontrar que tiene tres áreas, una área central que es avascular y que pues está representada por necrosis, una área intermedia que es donde pues está contenida la mayor cantidad de los parásitos y una área externa que donde se encuentran los parásitos enquistados sin embargo pues es importante recordar que esta patología no produce capsulaciones. En cuanto a imágenes vamos a ver que normalmente son múltiples lesiones que es lo que se ve hasta en un 80% de los casos aunque también se puede ver que son pues solamente lesiones solitarias como es en el caso del paciente que les presenté. Normalmente tienen predilección por la región ganglio basal, la región talámica y la unión corticomedular aunque también se pueden ver en la fosa posterior pero de manera menos frecuente. En toxoplasmosis a nivel de la tomografía pues vamos a ver una como lo pues vimos al inicio que es una hipodensidad que normalmente se va a encontrar a nivel ganglio basal y acá también pues tiene un compromiso del hipocampo que esto está condicionado básicamente por ese edema vasogénico que posterior a la administración del medio de contraste vamos a ver que es un realce nodular pero su característica y pues una de las cosas que lo pueda hacer digamos tener en cuenta dentro de los diagnósticos diferenciales es ese realce nodular excéntrico que normalmente es un realce liso y pues delgado y a nivel de resonancia magnética cerebral pues vamos a ver que lo importante es ver que es una lesión heterogénea que tiene un importante compromiso de edema vasogénico perilesional adicionalmente pues repito ese realce nodular concéntrico y las áreas de restricción a la difusión predominantemente hacia la periferia de la lesión. En cuanto a los diagnósticos diferenciales básicamente vamos a tener en cuenta en este contexto de un paciente inmunocomprometido pues un linfoma del sistema nervioso central y pues también en otros contextos de pacientes inmunocompetentes pues también podría ser una neoplasia glial de alto grado que fue lo que se pensó al inicio del caso. En cuanto a las neoplasias gliales de alto grado pues importante recordar que es un tumor primario frecuente en adultos que es muy agresivo por tanto tiene un mal pronóstico. Normalmente es más frecuente en hombres que en mujeres y aparece normalmente después de los 40 años haciendo un segundo pico entre los 65 y los 75 años. A nivel de imágenes vamos a ver que es una masa que es heterogénea que normalmente se va a localizar en la sustancia blanca tiene una necrosis central un realce que es periférico y también tiene un edema vasogénico adyacente o sea que digamos que las características iniciales de imagen son demasiado similares a las de la toxoplasmosis. En cuanto pues a imágenes en tomografía vamos a ver que es una lesión que como lo digo va a tener un centro hipointenso que está relacionado básicamente con la necrosis. Sus bordes son gruesos, son irregulares y pueden ser hiperintensos pues dada la alta celularidad y posterior pues a la administración de medio de contraste en tomografía pues vamos a ver que es un realce también en anillo que pues es un realce heterogéneo y que pues va a estar acompañada como lo mencioné de edema vasogénico perilesional. En resonancia magnética básicamente también vamos a ver que es una lesión que va a tener un comportamiento predominantemente hipo o viso intenso en las secuencias con información T1 que va a tener un realce en anillo pues posterior a la administración del medio de contraste y a nivel de las secuencias con información T2 o FLIR vamos a encontrar bastante hiperintensidad dado pues el edema vasogénico adyacente. También son lesiones que restringen a la difusión y a diferencia de la toxoplasmosis lo que vamos a ver es que hay una elevación en el volumen sanguíneo cerebral que eso es muy importante poderlo tener en cuenta porque nos permite pues hacer el diagnóstico diferencial. En cuanto al linfoma es un tumor infrecuente del sistema nervioso central que alcanza pues menos de un 3% de los casos totales. Se presenta alrededor de la quinta década de la vida también siendo más frecuentes en hombres que en mujeres. Tiene una alta asociación con el inmunocompromiso especialmente pues con el VIH y el es una lesión única o múltiple que es menos frecuente y se ve normalmente más estas lesiones múltiples en pacientes inmunocomprometidos y normalmente son lesiones supratentoriales que se localizan en la región periventricular y que pueden tener extensión ependimaria y también pueden atravesar el cuerpo calloso formando ese signo de ala de maniposa. A nivel de la tomografía en esta tomografía simple lo que vamos a ver es que es una lesión que puede tener áreas de hiperdensidad también asociado de un edema vasogénico perilesional y posterior a la administración de medio de contraste normalmente vamos a ver que es un realce ávido que es demasiado pues marcado y homogéneo y en esta imagen que tomé de la literatura de diferentes pacientes con inmunocompromiso por VIH básicamente la diferencia es que como lo mencioné al inicio es que pueden ser múltiples lesiones y que ese realce posterior a la administración del medio de contraste no va a ser tan ávido ni tan homogéneo sino que tiende a ser un realce mucho más irregular y también en anillo que son las características diferenciales con los pacientes inmunocompetentes. A nivel de resonancia magnética vamos a ver básicamente que son lesiones hipointensas tanto en T1 como en T2 también pueden tener un compromiso de pueden perdón tener hipointensidad o ser isointensas. También van a tener un marcado de hemabasogénico con áreas de restricción a la difusión y pues van a realzar mucho más homogéneamente que las dos patologías anteriores. En este linfoma también vamos a ver que hay un aumento en el volumen sanguíneo cerebral relativo pero que es mucho menos marcado digamos en un glioma de bajo o pues de alto grado. Entonces es otra característica que pues nos permite hacer el diferencial. En estas imágenes que tomé de la literatura pues les quiero mostrar lo que les estaba diciendo. Esta es una lesión localizada a nivel del lóbulo parital izquierdo que muestra áreas de restricción a la difusión y ese marcado pues realce homogéneo con un discreto aumento en el volumen sanguíneo cerebral. Este es un paciente pues inmunocompetente. Los puntos claves de este caso básicamente recordar que la toxoplasmosis va a principal afectar principalmente la región ganglobasal. Va a estar con un edema vasogénico perilesional importante. Su realce va a ser nodular, excéntrico, va a tener restricción normalmente a la periferia de la lesión y no va a haber un aumento en el volumen sanguíneo cerebral. Mientras que en el linfoma vamos a ver que se localiza más a nivel periventricular que tiene menos edema vasogénico. También presenta realce en anillo pero no es ese realce en anillo excéntrico. Vamos a ver que los pacientes que tengan inmunocompromiso pues normalmente va a ser mucho más irregular ese realce versus los pacientes que son inmunocompetentes que son mucho más homogéneo y más ávido. Van a presentar también restricción a la difusión y van a tener un aumento en el volumen sanguíneo cerebral pero mucho menos marcado que por ejemplo en un gloma de alto grado. Y ya finalmente pues los glomas de alto grado como lo mencioné afectan la sustancia blanca. También tienen un realce en anillo que es irregular. También se acompañan de edema vasogénico y pues el diferencial importante es y lo que nos sirvió en este caso es tener en cuenta el volumen sanguíneo cerebral que en este caso pues va a estar muy aumentado y lo importante pues de este caso pues poder conocer los diferentes diagnósticos diferenciales, esas características que cada diagnóstico diferencial tiene por imagen pues permitió orientar el diagnóstico y pues el manejo adecuado para el paciente de manera oportuna y adicionalmente pues poder evitar un proceso de procedimiento de pues de una biopsia cerebral. Muchas gracias.